Hola, mi nombre es Helen Córdoba, soy diseñadora gráfica, un saludo a todos los de arriba a mi gente y vengo a contarles mi historia. Uga Uga es como un te amo, pero en cavernícola, porque el amor es primitivo, entonces si uno se recuerda, el amor se demostraba a golpe, o lo que nos hacen ver en las caricaturas, entonces Uga Uga es eso, un amor duro, pero sincero. La idea comenzó hace dos años con una compañera de la universidad y poco a poco se fue desarrollando esta idea. Primero, obviamente, ver qué cosas no hay y qué se puede hacer para cumplir con la demanda. Ya de ahí, una búsqueda de un local, porque la gente nos preguntaba dónde están ubicados, dónde están ubicados. Tenía fe en la idea de que el amor no solo es cursilería, sino que hay un amor más profundo que es el de las bromas, al menos yo demuestro el cariño mediante bromas y así hay bastante gente, entonces ese mercado yo no lo vi explotado acá. Y pues desde octubre del año pasado ya se cuenta con un local para que la gente pueda venir y observar las cosas. No es lo mismo verlas por internet que poder venir y sentir las texturas de las cosas, ver cómo está hecho. Todos esperan que uno tenga un trabajo fijo, una entrada de dinero, un trabajo seguro, ir ascendiendo y todo eso. Poco a poco me fueron dando el apoyo, mis papás vieron de que de verdad esto me gusta hacer, no estoy hecha para ser una empleada. Desde pequeña vieron bastante mi creatividad en ciertas cosas. Estoy realizando mi sueño poco a poco, ¿verdad? Espero seguir creciendo, pero se alegran un montón de verme, me visitan y ven, ay qué bonito está esto, qué bonito, cómo se te ocurrió. Entonces sí, demuestran bastante el apoyo ahora que me ven acá. No es imposible tener un negocio, es difícil, sí, pero todo es posible. Todo es posible mientras creas en todo lo que deseas, se puede. De aquí en cinco años Uga Uga tiene que estar en cada centro comercial de este país o con un kiosquito, porque quiero que todas mis ideas lleguen a todas partes. Yo les aconsejo que primero se creen un plan, ¿verdad? Tampoco es de aventarse así por así, pero que crean en sus sueños. Uno tiene ese sexto sentido, como le digan, de que uno tiene fe en algo y si tienes esa idea y soñas con realizarla, se puede hacer y se puede vivir de tus sueños. Bueno, recuerden, pueden encontrarnos en Uga Uga, ese regalito especial para la mamá, para la novia, para el chucho, para el amante, para la prima, para quien sea, también para hombres. Y crean en ustedes, vivan sus sueños, yo lo estoy viviendo y arriba mi gente.